Caliado Always hate it Desde el Vaticano Eat them like Catania Panama City Big up on the selfie now Puerto Rica But they don't know we have love for you know But we have to set this thing straight Everybody know it's a reggaeton influence come from Tomeca But no one man get it twisted No se equivoquen Respeten los verdaderos orígenes de la vaina Y pa' que la tengan clara aquí nadie está defendiendo al chombo Rodney Clark is a flippin' monkey Chunky When we a bad We bad in a season Step and boy crush them with a reason Fire in the thing and them no see a treason And them no them no evil When we a bad We badass them come Drop a bomb in a the war And no see where them turn over on a whole city Put boy to the crown When they see the badness Dem a rod Escriba Cueco con queño a la era Que se forme la tiradera Le duele aceptar la verdad Pero con mi bandera no juega ni verga Fueco con queño a la era Que se forme la tiradera Le duele aceptar la verdad Pero con mi bandera no juega ni verga I am the legend come a via them should a know me legend Every purple hat and every seal we have light The military what a war no sanction Mark your territory when it start This a war no go temporary Some pint black green you put it to boil green Like a detonator cap only need titanium Two tons of nitro mix with petroleum And my house can live a whole big black stadium Long term side effect like a men's gate So they'll move the valley of dead I a nine of year none if them don't comprehend We going to give them a show them we are the glass and the pass You see the big thing we lock it Now make we pop off and risk a kit All a tip with full metal jacket Jack jack clip in our pocket We make them take off like a rocket Them life get dug out of the socket Live in a glass house Them sure the flings don't trick rack it Them sure them start a war when they know them can't back it Anything test we we ever launch and attack it In the dead house we'll be peep you're the key We upload the treaty them a cry out to peace Only we them get peace is when we strap with we peace Real wicked man who rise up families We have some dangerous things to unleash When we a pad We pad in our season Step and boy crush them without reason Fire lit the ting and them no see a treaser And them know them no evil When we a pad We badass them come drop a bomb in a the war And now see where them turn over on a wall city Put white on the ground when they see me but In this time I run Hay respeto el que respeta Y me trapa la puerca que vocifera Y olvida donde empezó esta jodienda Un choque leve na mas Pa que cojan conciencia No es en contra en su país Solo es en contra un par de perras Que en sus redes menosprecian Pero en letras to se cagan Manca pa na mas se les agosten la paciencia Y al final de esta comedia 4 termine la pose Donde a tos sin vaselina les amparo la de doce Julgada solo pa poner la cosa clara Si el reggaeton murió me vale No pasa nada si igual hacen su plata O cual es el estrés Pa que chuchaste de bocate Mencionando a flex Si tu fue ahí hasta el mas grande Respetan al general A Nando Boom A Renato Y respetan a Chicho man Entonces tu que chucha ronca Ven tirate al man tu man Pa declarar calero el culpable de asesinar tu clan Es contigo y con quien sea Que respete mi bandera Si el origen es a Maika y Panamá fue la secuela Ustedes llegan de tercera Y ahora tos son millonarios Se le aplaude que si sea Pero los sicarios son de Panamá Tu papá Respeta hijueputa Ponemos los guantes Y saca de la chucha Te roquen de numero Y controlen el negocio Nosotros relajao las letras Pa matar el ocio Fueco con que lloradena Que se forme la tiradera Le duele aceptar la verdad Pero con mi bandera no juegan ni verga Fueco con que lloradena Que se forme la tiradera Le duele aceptar la verdad Y si siguen roncando Pilla a la que le viene bajando Merda, 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 merda Samba go dead tonight, ma' na' worry Merda, 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 merda Con te ron, San Cali, edo, guain, to push it further Merda, 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 merda Samba go dead tonight, ma' na' worry Merda, 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 merda Panama is great, ma' na' worry Always hate it Merda, 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 merda Se respeta al que respeta, no se respeta a las perras Merda, 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 merda Putti ranks y caleros defendiendo sus banderas Merda, 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 merda Se respeta al que respeta, no se respeta a las perras Merda, 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 merda Putti ranks y caleros defendiendo sus banderas El fucking team que no duerme Got your ranks, Kaleido Long ways hated Nigga Panama City Del Vaticano Teaching them like a tornado Yandel Darrell, conocido o desconocido Artista grande, artista que chucha Sea dense cueca, que aquí no estamos creyendo Panamá y Jamaica El testículo izquierdo y derecho Donde salió la esperma que le dio la vida Respeten a sus padres Ahora de Puerto Rico, family O no need to analyze the city We are shining up Life is war, is war, me say Esto no es contra su país Esto es contra todas las perras que no quieran respetar El origen y los rasgos Que no tienen na' que ver con los fucking números La industria ni na' esas pendejá'